Ecoavisa dice que se descontextualiza en las palabras de Monseñor Arnulfo Romero para sustentar la tesis gubernamental de rechazo a los medios de comunicación. Y se lo hizo parecer lo que no era, hasta fustigador de los medios de comunicación, sacando de su contexto frases que se han mal utilizado, como las de una homilía del 2 de abril de 1978, por ejemplo, cuando reclamaba la verdad sobre una matanza ocurrida en el poblado de San Pedro para Lupán y dijo Lástima tener unos medios de comunicación tan vendidos a las condiciones. Es lástima no poder confiar en la noticia del periódico o de la televisión o de la radio porque todo está comprado, está amañado y no se dice la verdad. La frase sacada de contexto dice Ecoavisa. Monseñor Romero reclamaba porque el periódico oficial ignoraba los muertos, heridos y casas quemadas en la matanza de esos días. O sea que Monseñor Romero habló únicamente de un periódico oficialista y no dijo nada de la televisión o de la radio. Entonces esto también con seguridad Ecoavisa dirá que es descontextualizado. Sermón de la misa del 7 de mayo de 1978, palabras de Monseñor Arnulfo Romero. Lástima tantas plumas vendidas, tantas lenguas que a través de la radio tienen que comer y se alimentan de la calumnia porque es la que produce. La verdad muchas veces no produce dinero sino amarguras. Pero más vale ser libre en la verdad que tener mucho dinero en la mentira. O el 27 de agosto de ese mismo año cuando Monseñor Romero dijo al hablar sobre un sacerdote asesinado por la ultraderecha salvadoreña. ¿Qué horror cuando me contaban el rostro despellejado de Felipe de Jesús y lo que es peor, difamado en la prensa como un cuatrero cuando se trata de un catequista valiente? Y dice Ecoavisa que Monseñor Romero solo criticó al diario oficialista por una matanza y que ahora alguien se aprovecha de lo que dijo por intereses políticos. ¿Qué dirá Ecoavisa entonces cuando Monseñor Romero dijo que el pueblo es la voz de los que no tienen voz? En una misa del 29 de julio de 1979, Monseñor Romero sentenció Un periodista o dice la verdad o no es periodista. Dirá también Ecoavisa que esta frase es sacada de contexto. Ecoavisa, ¡cuánta deshonestidad! Ecoavisa, ¡cuánta deshonestidad! Gracias por ver el video.